hola bienvenidos al canal mi nombre es melisa almaguer para los que no me conocen y si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal para ver más vídeos el día de hoy les traigo una receta de cómo hacer galletas caseras muy fáciles ya sea para regalo de san valentín en forma de corazón aquí traigo unas en la cajita así ya sea que las pongan en una cajita o ya sea que las embolse para regalo aquí tengo otras que me sobraron así que si quieren ver cómo es que la realizo sigan viendo los ingredientes que vamos a utilizar van a ser dos tazas de mantequilla temperatura ambiente yo compré esta en family dólar y en la parte de atrás te vienen lo que son las medidas también dos tazas de azúcar granulada igual la compré en family dólar dos huevos a temperatura ambiente y seis tazas de harina de todo uso igual la compré en family dólar y también pues una charola para poner las galletas también la conseguí en family dólar y para lo que es la decoración y todo lo demás el cortador este cortador lo conseguí en walmart a 98 centavos también compré estos sprinkles que son de bolitas como de san valentín y este cortador que viene de corazón pero este lo compré en hobby lobby a 3 99 y para decorar compré lo que es icing de colores de galletas verdad este es color rojo y me salió en 4 99 también compré en blanco y en color rosa y también compré lo que es chocolate para también decorar con chocolate y así ponerle lo que es los sprinkles y esta bolsita me salió en 2 99 y para embolsar compré esta igual en family dólar pero me costó un dólar y esta cajita la compré en walmart pero no recuerdo el precio y también vamos a estar utilizando lo que es la batidora y pues un bowl donde pongamos todos los ingredientes así que comencemos primero vamos a estar agregando lo que es la mantequilla para cremarla después se agregará las dos tazas de azúcar después se colocarán los dos huevos después estará colocando lo que es la harina pero poco en poco para que no les vaya a saltar al momento de batir después ya que tengan su masa verdad aquí yo ya tengo la mía la van a estirar con un rodillo la verdad yo no tengo rodillo pero tenía este obvio ya lo limpié y todo o sea ni siquiera lo uso yo lo voy a dividir porque como está muy grande pues no voy a poder aplanarla toda junta estoy colocando aquí porque después se tiene que refrigerar así que pues para que la pueda meter al refri verdad ya que estiramos ya lo estiré verdad en dos tablas para poder refrigerarlo lo voy a meter al refri por 20 minutos pues ya pasaron los 20 minutos aquí tengo lo que es la tabla con la masa y de este lado la charola con papel encerado y aquí ya tengo lo que son los cortadores de galletas y pues la verdad yo siento que saldría para más galletas solo que como yo nada más tenía estas dos tablas pues nada más lo expandí en estas dos pero ya si ustedes tienen más o una más grande pues ya les va a alcanzar para más galletas ya que tenemos las galletas aquí tengo estas dos charolas las vamos a meter al horno a 350 grados fahrenheit ahorita yo voy a meter estas la verdad es que unas si están gruesas y otras están más delgaditas así que las voy a meter y ahorita les voy a poner aquí arriba cuánto fue lo que tardaron mis galletas en estar aquí tengo las galletas ya salieron del horno ya esperé tantito que se enfriaran pero tenemos que esperar más tiempo para luego ya poder decorarlas pero se las quería mostrar las mías salieron como en 15 minutos pero si pueden darse cuenta o sea depende el grosor como estas de atrás están más gruesas no están tan tostadas y esta como está bien delgadita de aquí fue donde se tostó más así que ya dependiendo el grosor de la galleta es el tiempo que van a salir y acá tengo estas otras y estas como pueden ver no están tan doradas porque están más gruesas así que vamos a esperar a que se enfríen más por completo para ahora sí decorarlas pues ya tengo todas las galletas ya están enfriadas así que están listas para decorar vamos a comenzar pues aquí ya están decoradas con icing y voy a estar decorando otras pero con chocolate y pues así es como quedan las galletas a estas les puse chocolate y estas puro icing y ya que dejas que se seque el icing pues ya no te vas como a embarrar ni nada así que estaré poniendo unas en esta cajita las pueden acomodar así en una cajita todas arriba y ya nada más las tapan o también las pueden embolsar así así que ya sería como ustedes gusten ya sea que las quieran embolsar o en una cajita vamos a mirar vamos a mirar ya vamos a mirar